¡Guaco! Juan Miguel, Juan Miguel En la casa Yo por ti cruzaría los siete mares Y es por ti que yo intento ser mejor Yo por ti entregué toda mi vida Y es por ti que este mundo me cambió Ya comprende que ya quiero tenerte Que vivas la vida como yo para siempre Cumplir los deseos que tienes en la mente Escucha bien lo que te quiero pedir Dame un beso en la boca Que me lleve a la locura Dame un beso bien despacio Que me robe el corazón Dame un beso en la boca Que me lleve a la locura Dame un beso bien despacio Que me robe el corazón Dame un besito de eso suavecito Yo quiero esa boca a probar Ya está todo listo Que caiga el vestido Que viene la hora mortal Yo soy un caballero Lo que se hace aquí no se dice Yo soy como un guerrero Tu boca no me lo contradice Cuando me besas se siente pan, pan Cuando te besas se siente pa, 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 pan Tu boca me llama y soy un animal Tú vente conmigo y lágrimas no más Ya comprende que yo quiero tenerte Que vivas la vida conmigo para siempre Que vivas la vida conmigo para siempre Y los deseos que tienes en la mente Escucha bien lo que te quiero decir Dame un beso en la boca Que me lleve a la locura Dame un beso bien despacio Que me robe el corazón Dame un beso en la boca Que me lleve a la locura Dame un beso bien despacio Que me robe el corazón Venga a bailar conmigo Libérate conmigo Que muérdete conmigo Enloquecer conmigo ¿Qué será lo que quieres? ¿Qué tendrás en la mente? Ven acá un ratico na' más Que yo te cumplo lo que quieres Dame un beso Solo eso Dame un beso Dame, dame, dame un beso Dame un beso Solo eso Dame un beso Dame un beso Dame un beso en la boca Que me lleve a la locura Dame un beso bien despacio Que me robe el corazón Dame un beso en la boca Que me lleve a la locura Dame un beso bien despacio Que me robe el corazón Ven a bailar conmigo, libérate conmigo, ven muévete conmigo, enloquece conmigo Ven a bailar conmigo, libérate conmigo, ven muévete conmigo, enloquece conmigo Juan Miguel, Juan Miguel, combinación perfecta, JM Music, Juan Carlos Salas Cinco estrellas, mamá, terriblemente sabroso, guía querido, guía querido Bailar conmigo, libérate conmigo, ven muévete conmigo, enloquece conmigo Ven a bailar conmigo, libérate conmigo, ven muévete conmigo, enloquece conmigo Gracias por ver el video